Nosotros en el Ministerio de Salud del Gobierno Nacional hemos constituido un equipo que está basado en lo que es una mesa temática para el estudio y análisis de las diferentes vacunas que se están ventilando a nivel mundial. Ese equipo de la mesa temática es un grupo asesor que se dedica a bajar información, a buscarla, analizarla, procesarla y ver las características de cada una de las vacunas que se están proponiendo a nivel mundial para entonces pasarnos la información y poder asesorarnos y orientarnos al respecto. Hay otro grupo que también está trabajando en conjunto con el SENA-CID y el Ministerio de Salud o con el Gobierno Nacional porque es un equipo interinstitucional. Ese equipo que es un grupo de profesionales, de científicos, de investigadores en materia de vacunas que se han hecho llamar el Consorcio para la Investigación de Vacunas. Y el nombre consorcio, quiero aclarar, no es porque se dediquen a negociar, no tienen nada que ver con ningún tipo de comercio. Ellos solamente se van a dedicar a lo que es la operativización de las diferentes vacunas que vamos a estar utilizando en Panamá, después del análisis científico, por supuesto, tanto de la mesa de tarea de vacunas como de su equipo. Ellos se van a dedicar a ver los resultados y a poder orientarnos posteriormente a nosotros cuál es la mejor vacuna que el Gobierno Nacional debe de acceder para nuestro país. Nos hemos conformado en una mesa de trabajo para la recuperación de la Ciudad de la Salud. Estamos totalmente comprometidos con transformar estas instalaciones que aparentemente asemejan una ruina en una instalación en donde podamos salvar vidas. Estamos planificando la apertura lo más pronto posible, una vez que terminemos los procesos legales con el contratista de 84 camas de cuidados intensivos, 150 camas para pacientes moderados a severos y 20 camas adicionales para la Unidad de Cuidados Respiratorios Especiales. Unidos estamos seguros que lo vamos a hacer. Todos aquellos que quieran cooperar, que quieran sumarse, bienvenidos. Necesitamos ayuda porque esto es un trabajo que vamos a tener que hacer muy rápido. Gracias. Gracias. Gracias.